Agradecemos a todos quienes nos acompañan en esta jornada. Estamos muy contentos de compartir este acto de inauguración de luminaria que precisamente iluminará un tramo total de 400 metros en el acceso a La Paz, Colonia Piamontesa, sobre esta Ruta Nacional Nº 1. A través de la Dirección Nacional de Vialidad se instalaron 12 columnas de doble luminaria y 4 de luminaria simple, totalizando 16 columnas con 28 luminarias que inician en la progresiva 126K860 y finalizan en la 127K260. Además, se iluminaron 120 metros del Camino de los Sauces hacia La Paz en la progresiva 127-140. En esta oportunidad nos acompañan, y mucho agradecemos, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, el Director Nacional de Vialidad, Hernán Siganda, el Alcalde de La Paz, Walter Eduardo Miranda, el Director de la Empresa Cablex, Nicolás Rebocio, la Coordinadora de Descentralización y Cohesión de la OPP, María de Lima, el Presidente de Fuerzas Vivas de Rosario, el señor Jaime Goldansky, el Jefe de Policía de Colonia, Comisario General Fabio Quevedo, Diputada Nibia Reis, y agradecemos también la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales. Vamos a iniciar la parte oratoria, y pedimos el mensaje, le cedemos la palabra al señor Nicolás Rebocio, representante de la empresa Cablex. Mi participación aquí es contarles un poquito algo técnico de la obra, que es mucho más complejo que unas columnitas con luces. Las obras molestan, las obras ensucian, entorpecen a la gente cuando estamos haciendo las instalaciones. Y bueno, y nada, se la bancaron con la mejor de la sonda, los vecinos de la zona. Incluso colaboraron, ayudaron, con alojamientos, con cuentas corrientes, con las ferreterías, etc. Así que muchísimas gracias a todos los vecinos de Colonia La Paz. Quiero aprovechar especialmente el agradecimiento al Ministro Valero. Bueno, nosotros hace más de 30 años que hacemos exclusivamente alumbrado público. Es lo que sabemos hacer, lo que amamos hacer. Solo hacemos alumbrado público. Centenas de obras hemos hecho, y no es tan frecuente que entonces un Ministro nos acompañe en una inauguración de alumbrado. Yo lo tomo, estoy súper honrado, lo tomo personalmente como un reconocimiento a este tipo de obras que a veces parecen como que anexas o accesorias a las grandes obras de infraestructura. Y bueno, pero para nosotros son muy importantes, así que le agradezco, señor, que se haya tomado el tiempo para venir a inaugurar con nosotros. Técnicamente, repito, esta obra se caracteriza por tener la más alta calidad, en cantidad y calidad de iluminación, de todos los estándares del país y de los estándares del propio Ministerio. El Ministerio tiene diferentes, tres estándares, esta es la que tiene mejor iluminación. Tiene que ver eso, que es una ruta nacional, que pasa gente a alta velocidad y que es simplemente usuaria, que colidan con gente de Colonia La Paz, que para ellos esto es su barrio, es su patio trasero, no es una ruta. En esos casos siempre hay, y hay peatones y ciclistas, etc. Entonces es muy importante en estos casos dar la mejor iluminación posible y es lo que se hizo. Notaron que hay columnas metálicas, ya hace bastantes años que estaban poniéndole columnas metálicas y no dormión. Eso es un gran avance. Cablex, gracias a Dios, por distintas licitaciones, tenemos muchos mantenimientos en rutas y en toda nuestra experiencia jamás hubo un fallecido por chocar con una columna metálica. No era lo mismo con las viejas columnas dormión. Entonces la seguridad vial, eso es fundamental. Y otra característica distinta que tiene esta obra en particular, que son columnas de muy altura, son de 16 metros libres, las normales son un poco más bajas, y la razón de eso es que con los técnicos de vialidad quisieron minimizar la cantidad de obstáculos, que son la menor cantidad posible de columnas, y eso implica que sean un poco más altas para poder separarlas un poquito más, siempre atendiendo un poco a la seguridad vial. Las luminarias LED, ya hace unos años que están usándose en el Ministerio, el estándar que tiene el Ministerio de Transporte es el más alto del país, las especificaciones, las normas que cumple, y todo. Y particularmente, estas ya están todas prontas para ser telecomandadas a distancia, en un futuro, desde el Ministerio, para que el Ministerio sepa exactamente cuando falla una, se apaga una línea, pasa una tormenta, falla UTE, se pueda enterar y comandar todo desde allá. Sin perjuicio de que, mientras tanto, en el tablero de iluminación están los teléfonos de reclamos y los teléfonos para funcionamiento que los vecinos encantados de recibir son los primeros que nos ayudan en mantener estas obras. ¿Qué puede pasar? Con tormentas, con rayos o con algún accidente. Nada, dije, puedo seguir hablando de la parte técnica porque me apasiona pero tiendo a aburrir, así que termino acá mi participación. Muchísimas gracias. Palabra del presidente de las Fuerzas Vivas de Rosario, el señor Jaime Goldansky. Buenas noches, uy, cuántas luces. Señor Ministro, señor Intendente, el jefe policía, autoridades nacionales y departamentales porque ya la mencionó Hugo, así que no voy a repetir. Esto es un cruce, pero no es un cruce cualquiera porque en el este de Colonia, un radio de 10 kilómetros hacia el este y hacia el oeste, vivimos 50.000 habitantes en cinco localidades en cinco localidades y una zona balnearia muy grande, ¿no? Que es una ciudad más. El hecho de que en este lugar, dado que todos dependemos de todas las localidades, porque entre las cinco hacemos una ciudad de 50.000 habitantes, pasa no solamente el tránsito carretero normal, sino que hay un tránsito interno interno como si fuera esta es nuestra 18 de julio. En la radial de Londres, en la radial de Juanacáce, es nuestra 18 de julio. Por eso estamos muy contentos y agradecidos y extrañados, como lo dijo el técnico de él. Porque que venga un ministro en este momento, donde en todo el país están haciendo obras muy importantes, que venga a inaugurar el ministro esta luminaria nos llena de orgullo. y nos hace pensar y esperar, o sea, nos genera la esperanza de que todas las cosas que hemos ido a plantear al ministerio tienen su respuesta. Esto fue algo que la ONG mirando el colla con el señor Edder Collazo empezaron a conversar y hoy ya la estamos inaugurando, o sea que 100% de eficiencia. Alegría, agradecimiento y esperanza de que se sigan concretando obras. Muchas gracias. Gracias, señor Jaime Goldansky. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al alcalde de La Paz, Colonia Piamontesa, el señor Walter Eduardo Miranda. Es una iglesia inmensa poder estar acá y bueno, de parte del municipio de La Paz, de todo el municipio y de parte mía agradecerle a todos que ya lo nombró a los compañeros anteriores, la prensa, el señor Valero con toda su comitiva, el jefe de policía, todo lo que están involucrados hoy aquí, para nosotros es un enorme placer poder que hoy estas luces se hayan hecho realidad, ¿verdad? porque hemos estado más de una vez solicitando, hablando y bueno, hoy es una realidad, nosotros tenemos una arteria muy importante acá en Camino de los Auce, que es la salida hacia Colonia, hacia Carmelo, hacia Rosario, hacia Mercedes y bueno, hoy por hoy, no solamente para el tránsito, sino también que nos identifica como pueblo, esta radialcita que viene a quedar iluminada nos identifica como pueblo porque muchas veces ha pasado gente y dice, ¿quién vive ahí? y a la derecha acá hay cuatro luces, bueno, ahí vive el pueblo de La Paz, ahí vivimos nosotros con mucho orgullo y ahí vino los primeros colonos que aparecieron de los pionmonteses, emigraron ahí y bueno, para mí, hoy, alcalde de La Paz estar agradecido que nos acompañe el ministro de Transporte y Obras Públicas, que hemos tenido varias veces conversaciones, que esté el doctor Carlos Moreira con nosotros y bueno, todos ustedes, ¿no? Y bueno, desde el municipio de La Paz y como alcalde agradecido y bueno, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, señor ministro de Transporte y Obras Públicas, señores integrantes de ese ministerio, directores de ese ministerio, señoras diputadas, concejales, alcaldes, la verdad, quería expresar como intendente de Colonia, que fui colega de José Luis durante algunos años, mi reconocimiento a lo que está asignando su labor como ministro de Transporte y Obras Públicas. vamos a tener o tuvimos el año pasado una inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas creo que de 900 millones de dólares. Cifra histórica, absolutamente histórica y creo que en este año vamos a tener algo similar. Y nosotros en Colonia estamos recibiendo mucha de esa inversión. Y esta obra que apunta precisamente a algo que es esencial que es la seguridad vial, el tránsito es cada vez más veloz y cada vez más vehículos y acá incluso ha habido accidentes importantes. Un amigo mío perdió la vida en uno de esos accidentes de acá tratando de ingresar a la Ruta 1. Vaya si será importante la preservación de la integridad física y de la vida. Entonces, hoy tenemos esta, me decía José Luis que 300 luminarias se han colocado en el departamento de Colonia. José Luis además fue pionero en cuanto a la iluminación en su departamento de San José. Fue de los primeros en pasarse al sistema LED. yo llegué después pero nosotros vamos a estar cuando cumpliremos ahora en un mes vamos a llegar a las 16.000 luminarias LED y vaya si eso mejora todo, ¿no? La seguridad, no solo la vial sino la seguridad ciudadana. Y bueno, hoy el Ministerio está haciendo obras en la Ruta 21. La Ruta 1 creo que la van a licitar en el último tramo entre Riachuelo y Colonia de Sacramento se va a licitar rápidamente y dentro de poco va a ser una realidad es un imperativo la verdad que va a mejorar muchísimo las condiciones de la circulación y hay por todos lados en la Ruta 21 están haciendo cosas muy importantes ya comenzaron los trabajos en la 97 también así que va a haber una importantísima importantísima inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nosotros la verdad que como ciudadanos colonienses y como intendente de Colonia tengo que agradecer ese esfuerzo esa dedicación y ese apoyo a todo lo que son estas causas que tanto le importan a la gente así que señor Ministro bienvenido siga así siga invirtiendo en Colonia que acá se le van a multiplicar los bienes es una muy buena expresión así que lo esperamos todas las semanas para conversar con usted y pedirle más cosas muchas gracias y gracias por acompañarnos acá no pierden la oportunidad siempre de venir a hacer algo y llevarme algo para adelante pero está bien de eso se trata ¿verdad? yo creo que si algo está claro para todo el gobierno nacional es que era más que necesario que lo mucho que se ha hablado durante décadas de descentralización se ponga en marcha y si algo ha hecho este gobierno es descentralizar lo que tiene que ver con los dineros públicos y llegar a los lugares más postergados fundamentalmente a cosas que parecen chicas como mencionaban tanto el vecino pero son muy importantes porque son obras que nos cambian la vida de un momento a otro si se ocasiona un accidente de tránsito a una familia o a su entorno y a los propios vecinos vaya si esto es una obra importante para el ministerio y créanme que me alegra que la empresa reconozca que pocas veces un ministro viene a una elaboración de luces pero lo importante de esto es que no lo hago simplemente en este caso porque estoy en Colonia estoy tratando de llegar a obras chicas medianas y grandes porque de eso se trata una política de descentralización tan importante es esta iluminación como será quizás la reparación del puente negro que se mencionó que estamos ahí trabajando consiguiendo algunos rieles de afe algunas maderas a ver si podemos cumplir también con un compromiso allí pero también es importante y en esta ocasión el ministerio de transporte en este periodo va a estar invirtiendo por primera vez en su historia casi 450 millones de dólares solamente en seguridad vial ¿qué significa? luminarias rotondas donde se requiere una rotonda de acuerdo a los informes técnicos dársenas de posibilidades de acceso más seguros se trata de algunas terceras vías se trata de más dobles vías que significa también mejorar el confort de pavimento y alivianar la presión que están teniendo las rutas a lo largo y a lo ancho del país que en los últimos años desde hace más de tres décadas seguimos con los 8.830 kilómetros de ruta y en un solo periodo vamos a estar incorporando 642 kilómetros más de ruta ¿por qué? porque hay una presión en el país y todavía no entiendo el por qué esto lo tengamos que resolver en tan poco tiempo porque no hay una planificación adecuada perdónenme que lo diga lo he dicho en muchos lugares si uno ve que el parque automotor en los últimos 20 años se ha multiplicado por 4 o por 5 y no acompaña la obra de infraestructura ese crecimiento del parque automotor ¿qué sucede? lo que está sucediendo hoy la sobrecargan las rutas como la vemos en la 1 como la vemos en la 5 como la vemos en la 8 como la vemos en la 9 la intervaniaria y hoy parece que como el ministerio está en acción que es lo que nos gusta hacer además la gente piensa que se puede resolver todo en un solo periodo y créanme que estamos haciendo el esfuerzo máximo y para eso hemos logrado una inversión récord en este periodo que se va a hacer notar y se va a hacer notar por ese retraso que había porque de la misma forma que estoy acá y hoy en Colonia estuve la semana pasada en Bella Unión donde estamos colocando luminarias allá al acceso de Bella Unión estamos haciendo toda la ruta 3 a nuevo de lo mismo está sucediendo en rutas transversales ruta 14 ruta 81 lo que va a ser una nueva ruta 6 de norte a sur hay un sinnúmero de obras que tienen que ver con lo que es la puesta en marcha y la recuperación del atraso que el país tenía en infraestructura vial atraso en pavimentación atraso en la red vial y también atraso en seguridad vial y seguridad vial como hoy estamos inaugurando estas luces que bien lo ha dicho el intendente ya llevamos en este periodo 300 luminarias colocadas en distintos puntos Florencio Sánchez en Carmelo todavía la de Carmelo no está prendida estamos esperando que la UTE nos conecte tenemos por delante otras obras más vamos a estar iluminando el acceso a Valdense y a Nueva a Nueva Alvesia lo que será también la conexión nueva en su W en su totalidad con acceso más ordenado menos riesgo y sin duda eso es un complemento pero hemos abierto una licitación está por ahí la ingeniera Varela y el director de Vialidad donde ya tenemos adquiridos 1500 luminarias y vamos por 1500 más en todo el país quiere decir que también van a llegar a Colonia tengo entendido en el entorno de está brava la luz pero en el entorno de 150 luminarias más además de las 300 si a eso le agregamos obras de infraestructura de calidad que en eso somos muy rigurosos con el director le hemos dicho siempre hagamos lo que podamos pero hacemos bien porque si no lo hacemos bien no es esto de pasar la pelota y que el próximo ministro tenga que hacer lo mismo molestar a la gente dos veces y eso es parte también de una decisión política de cómo encarar la obra pública la obra pública se encara como se quiere pero cuando hay una definición clara como la que hay en nuestro equipo de trabajo es hagámoslo una sola vez y bien como hoy se está trabajando en la ruta 21 y veo a uno de los constructores por allí donde vamos a hacer un recapado de 8 a 12 centímetros según el tramo que refiere estamos hablando de un paquete de mezcla asfáltica de relevancia de jerarquía de ruta nacional en las condiciones adecuadas para soportar la carga que hoy se tiene en nuestras rutas así que el número es muy elevado de inversión bien lo decía el intendente el año pasado terminamos finalmente de los 900 terminamos ejecutando tengo entendido en el entorno de 840 y sumado a eso que obviamente tuvimos sobre fin de año dos meses complejos porque no había entrega de asfalto y estaba muy limitado o si no nos hemos llegado un poquito más pero ya en enero recuperamos y este año vamos por el entorno de los 900 más esto hace pensar que hay un país en marcha un país que quiere modernizarse un país que quiere salir adelante pero por sobre todas las cosas un país que quiere al pueblo chico de la misma forma que los que viven en la gran metrópoli y esa es una diferencia que permítanme que me la cargue para mí porque yo soy del interior y sufrí mucho que muchas veces las obras que se hacían en el interior profundo eran las que sobraba de la gran metrópoli y ahora estamos a la inversa el presidente cometió el error de poner un ministro del interior o el acierto y vamos a recuperar lo que venimos más atrasados y ahí estamos trabajando para que eso que fue un retraso volvamos a empardar un poco lo que son las soluciones de infraestructura de lo que refiere al área metropolitana y Colonia está llamando a grandes cosas como decía muy bien el intendente la doble vía no es solamente la doble vía caprichosamente porque se le ocurrió al ministerio es porque también vamos a generar una mejor conectividad desde Colonia hasta Rocha todo en doble vía fíjense ustedes lo que estamos diciendo vamos a ir desde acá desde Colonia hasta Rocha todo en doble vía ya el 20 de abril se abre la licitación de la conexión de la perimetral en la actura de Santiago Vázquez que va a permitir conectar la perimetral por la ruta 102 empalmar con la 8 y seguir todo en doble vía hasta Rocha de eso se trata también mejor seguridad mejor infraestructura mejor conectividad reducción de kilómetros cuando uno conecta mejor también rutas transversales y también ahorro que al fin y al cabo es lo que al sector productivo también le interesa reducir distancias no estar caminando por caminar cuando podemos evitar hacer trayectos largos tratando de vincular mejor la conectividad de nuestro país así que Colonia ha tenido fuerte inversión en lo que refiere a nuestro ministerio también que depende de nuestro ministerio la ANP hace pocos días inauguró un importante avance en el puerto de Colonia y va por otro así que estamos ahí quédese tranquilo intendente que estamos al firme la diputada me ha pedido también y hay otras chicas que parecen chicas que estamos trabajando para poder llegar ahí estamos trabajando Jesús y anda por ahí no veo nada acá pero tenemos el acceso a Cufré que es muy reclamado que estamos tratando de ver si tiramos y achicamos los números por un lado por el otro para llegar una mejor luminosidad también reducir la afectación ambiental que ellas generan y tratar de evitar los cortes como bien decía el titular de la empresa Cablex con un monitoreo de última generación desde un piso entero de monitoreo en el ministerio que vamos a estar viendo todo lo que sucede en las rutas vamos a estar viendo las luces vamos a estar viendo los radares cuando estén en marcha hasta ahora digo por las dudas porque hay muchos que están preocupados con los radares el ministerio no está cobrando ni una multa por ahora los radares que andan por ahí son de la caminera o son de las intendencias por las dudas van a venir los del ministerio sí porque es una medida de contención y de seguridad también en lugares críticos donde no podemos poner todos lados rotondas a veces tenemos que pedirle al conductor hay una zona peligrosa una zona urbana reduzca la velocidad y luego avance ¿para qué? para no tener que detenerlo siempre con obras de infraestructura como rotonda entonces es acostumbrarnos créanme que a la larga al principio alguna multa nos vamos a llevar todos pero cuando nos duele en el bolsillo después créanme que si te multa una vez y miro algunos que son muy de pata pesada pero cuando te multa una vez la segunda vez vas a tener más precaución y de eso se trata el cambio de la conducta de los conductores en el tránsito respetando muchas veces zonas urbanas como esta que tiene que ver con zonas complejas con zonas que tienen que me gustó mucho lo que usted decía alcalde yo creo que se va a visibilizar mucho la entrada a su municipio y eso también se trata porque hay municipios que muchas veces uno pasa en la ruta y no se da cuenta de que ahí hay una comunidad de que hay un municipio que lucha por sus derechos sus ganas de mejorar y crente conmigo siempre dentro de la fuerza que nos queda que obviamente estamos en la recta final y ajustados en los números el esfuerzo va a ser el máximo para todos así que de mi parte simplemente agradecerle decirle que lo disfruten es una mejora a cuenta mayor cantidad y nos estaremos viendo próximamente porque nos vamos como decía el presidente nos vamos a a gastar la tijera de cortar cinta porque de eso se trata cuando hay obra pública y hay un compromiso país muchas gracias perdemos conmigo perdemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.